Hola a todos, en el día de hoy te estaré mostrando lo que son para mí los 7 lugares más interesantes por conocer cuando te encuentre visitando las terrenas de Samaná. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque te haré mostrando además algunos paisajes muy interesantes que regularmente la gente que visita la terrena pasa por alto. Número 1. Playa Cozón Playa Cozón es la playa de mayor extensión en las terrenas. Esta característica la hace ideal para el paseo, la meditación o la práctica de deporte al aire libre. Número 2. Playa Bonita Playa Bonita es otra de las playas de las terrenas. Posee una característica dual que la hace muy interesante. Por un lado, tiene un fuerte oleaje ideal para la práctica de deportes acuáticos. Por el otro, forma una especie de bahía, con lo cual da la impresión de ser dos playas totalmente distintas en el mismo lugar. Número 3. Playa Las Ballenas Playa Las Ballenas es otra interesante playa de las terrenas, llamada así por la forma de las rocas que se observan en el mar frente a la playa. La misma tiene un paseo marítimo que se puede recorrer entero, ya sea caminando en moto o vehículo. También, al inicio de la playa, se encuentra la famosa plaza de restaurantes llamada Pueblo de Pescadores, que en su forma y pintores cocolores, emulan las casitas típicas de los campos dominicanos. Pueblo de Pueblo de Pueblo. Si te está gustando lo que está mirando, te invito a que te suscribas a este canal y active la campanita de notificaciones para que te entere en primera línea cada vez que subamos nuevo contenido. Número 4. Playa Las Terrenas Playa Las Terrenas Playa Las Terrenas es la playa oficial de la localidad de Las Terrenas. Tiene un paseo marítimo de varios kilómetros de extensión. Esta es la playa más popular porque aquí es donde se realizan las principales actividades y se encuentran las villas, hoteles, bares y restaurantes que ofrecen sus servicios tanto al turista como al público local. ¡Gracias! 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 Número 5. Punta Poppy Una de las playas más populares, todo un clásico para el público local al hacer paradas recorriendo las terrenas es Punta Poppy. La razón principal es que allí puedes encontrar todo tipo de servicios, desde la comida, la bebida, alquiler de camas de playa, hasta la renta de motos o algunos tipos de paseos. Su principal condición es la abundante cantidad de árboles que ofrecen una sombra bastante generosa, con lo cual la hacen muy atractiva. Con los muchachos aquí de Punta Poppy, montamos todo tipo de servicios de comida, aquí tengamos los chelones, la mesita, todo tipo de marico, aquí se hace todo, las excursiones también las hacemos de aquí para la cacada de limón, también se quieren, aquí tengamos la langota, el camarón, la masa de cangrejo, el chillo, el mero, el pulpo, el lambí, el calamar, todo tipo de servicios aquí, con los muchachos de la playa, reconocidos como el tío. Número 6. Playa El Portillo. Justo al lado de Punta Poppy y a poca distancia de Playa Las Terrenas se encuentra Playa El Portillo. Lo que hace interesante esta playa es que al estar al lado de las otras dos, es menos frecuentada. Con lo cual da la sensación de exclusividad. De aguas que cambian entre el color azul turquesa a cristalino, poco leaje y bello paisaje, son solo algunas de sus condiciones naturales. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 7 Playa Carolina La mayor razón de yo recomendar esta playa es que es polivalente, o sea que vale para muchas cosas, sobre todo cuando se viaja en familia. Aguas poco profundas y cristalinas, poco o nulo oleaje, amplios espacios de recreación, sombra abundante y un hermoso paisaje natural son algunas de las cualidades que la diferencian del resto, ideal cuando se viaja principalmente con niños. Gracias por ver el video. 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 Y como no podía ser de otra forma, para finalizar, saludos especiales a... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.